Os presento Erendel. Cuando vayáis a Wikipedia y busquéis la estrella más lejana, esta va a ser la más lejana. Erendel, que significa estrella de la mañana según la mitología anglosajona, se ha convertido en el astro más lejano jamás observado hasta ahora por el telescopio espacial Hubble. Erendel, que es esta estrella marcada aquí con este punto, es la estrella más alejada que conocemos. Esta estrella ya no existe. Es una estrella muy brillante, pero explotó hace mucho tiempo. No obstante, aún vemos la luz que nos llega de esta estrella. El equipo investigador del Instituto Científico del Telescopio Espacial, liderado por Brian Wells y en el que participa el investigador del Instituto de Física de Cantabria, José María Diego, ha confirmado que según sus observaciones, Erendel ha existido desde que el universo tenía el 10% de su edad actual, a una distancia de 12.900 millones de años luz de la Tierra. El caso de Erendel es especial porque ha podido ser avistada gracias a un cúmulo de galaxias cercanas a ella. Esta estrella la hemos podido detectar gracias a que está magnificada por un cúmulo de galaxias, que son todas estas galaxias que veis ahí más brillantes, de un color más azulado y blanco, y está magnificando esta estrella por un factor, calculamos, del orden de 5.000 a 10.000. Sin esa magnificación sería imposible detectar esta estrella. Su hallazgo supone un gran salto atrás en el tiempo si se compara con el anterior recorte de detección de una estrella individual, Ícaro, realizada por el telescopio Hubble en 2018. Estas estrellas son las primeras, las de primera generación, y apenas sabemos nada de ellas. A partir de ahora, con estrellas como esta, podremos estudiarlas en más detalle, por ejemplo con telescopios como el James Webb, que ha sido lanzado hace poco, y hay un programa aceptado por la NASA para observar esta estrella con el James Webb. Se estima que Arendelle tendría al menos 50 veces la masa del Sol y que sería mucho más brillante que este, y su hallazgo abre una nueva línea de estudios sobre formaciones estelares que existieron cuando el universo era aún muy joven. Vamos a aprender muchas cosas. Por ejemplo, sacaremos el espectro, que es como la huella digital de una estrella, y nos va a decir qué edad tiene, hace cuánto que nació, si es muy joven, que seguramente lo sea, y cuánto tiempo de vida normalmente tiene este tipo de estrellas. Ya estamos preparados, ya estamos buscando este tipo de cosas y las reconocemos más rápidamente cuando las vemos. Y habrá más, habrá muchas más a partir de ahora.